Vamos a quitarle la cuenta Google al LG Aristo 3 Plus Cambiamos el idioma Seleccionamos Español Y le damos a la flecha de siguiente Acá seleccionamos una red WiFi Y colocamos la contraseña Listo Una vez conectado, esperamos que termine este proceso No copiar Y acá pide verificar contraseña O usar la cuenta Google Si colocamos una contraseña, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y damos a OK Dice contraseña incorrecta Vamos atrás, 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 atrás Hasta acá, hasta la pantalla de bienvenida Acá le damos clic a accesibilidad Ajustes Y acá donde dice seleccionar para pronunciar Clique encima Ajustes Ayuda y comentarios Clique encima Y acá le damos donde dice Cómo usar el código Morse Acá le damos clic en el centro A este video de YouTube Y le damos clic acá a las letras en blanco Esa letra que aparece acá arriba Le damos clic encima Presionamos encima del video Y lo mostramos hacia abajo Acá le damos clic al icono de inicio de sesión Configuración Clique encima Acerca de Política de privacidad de Google Clique encima Aceptar y continuar No gracias Acá le damos clic encima A la barra de direcciones Le damos a la X Y escribimos KFC KFC Y le damos a ir A la X Acá le damos clic encima Donde dice Maps Aceptar Acá donde dice Maps Le damos clic encima Nos abre la aplicación de mapa Le damos acá arriba Omitir Omitir Y le damos acá a este icono Para que nos dé nuestra ubicación Clique encima Acá donde dice KFC Y acá seleccionamos el segundo El que tiene la dirección Le damos clic acá Donde dice Indicaciones Y le damos a Inicio Entendido Acá le damos clic a este micrófono Que aparece Y vamos a decir en voz alta Abrir Google Clique encima Abrir Google No gracias Le damos un clic acá al buscador Y escribimos C O N Le damos acá a esta risita de bajar el teclado Y seleccionamos el que dice Contactos Le damos acá los tres puntitos que aparecen acá arriba Ajuste de contactos Clique encima Y acá el que dice Búsqueda en línea Le damos clic encima Agregar Acá le vamos a dar un clic donde dice Microsoft Exchange Microsoft Exchange Clique encima Acá escribimos Un correo electrónico ASD A Asd Asd Y miren como se habilita configuración manual Eso que se habilita le damos clic encima Le damos al botón de esconder el teclado Lo necesito de abajo Y acá le damos donde dice Certificado del Cliente a agregar cambiar seleccionamos pin realizamos hacia abajo donde dice no gracias siguiente y acá colocamos 1, 2, 3, 4, siguiente 1, 2, 3, 4 aceptar sale esto pero no es necesario entonces le damos atrás atrás, atrás, volvemos atrás hasta la pantalla de bienvenida, atrás, atrás, atrás atrás, atrás seguimos dándole atrás hasta que lleguemos hasta la pantalla de bienvenida atrás, atrás, atrás continuamos dándole atrás atrás, atrás, seguimos dándole atrás atrás hasta acá la pantalla de bienvenida le damos acá la fecha de siguiente no copiar acá colocamos el código que recién programamos 1, 2, 3, 4 ok omitir omitir más, más, más aceptar estoy de acuerdo, deslizamos hacia abajo estoy de acuerdo, listo acá le damos a más tarde deslizamos hacia la derecha cerrar deslizamos hacia la derecha ajustes acá donde dice pantalla, clic encima deslizamos hasta el final donde dice que abajo pantalla de bloqueo y seguridad le damos clic encima acá donde dice pin clic encima, seleccionar bloqueo de pantalla 1, 2, 3, 4 ok deslizar deslizar para desbloquear y a borrar volvemos atrás general deslizamos hasta el final acerca del teléfono información de software Android 9 X220 1 de diciembre de 2019 LG Aristo 3 Plus y ahí está todo listo ya podemos utilizar nuestro equipo label del teléfono